El lugar, el momento, toda la diversión. Casino Club, el lugar perfecto para pasarla bien. Casino Club, vayas donde vayas, Casino Club te está esperando. Y así con mucho deporte, con mucho fútbol, vamos cerrando un nuevo programa de Calafate Magazine TV. No sin antes invitarlos, por supuesto, a encontrarnos la semana que viene, como siempre a las 7 de la tarde, en esta misma pantalla, para compartir un nuevo programa que va a tener muchísimo material con respecto a la fiesta de la tradición, que se va a conmemorar este fin de semana. Son tres noches, aprovechamos, por supuesto, a invitar a toda la gente de la provincia de Santa Cruz, porque en Calafate se va a festejar a lo grande, con doma y folclore y con muchísimas otras cosas más. Con artistas de nivel nacional, con artistas locales y regionales. Una fiesta que va a tener de todo en el campo de doma y en los continentales. Estamos todos invitados, nosotros vamos a estar ahí, y si te lo perdés, te lo mostramos la semana que viene. Gracias por estar ahí, por acompañarnos como siempre, y nos encontramos en 7 días. Chau. 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 Wait, I'm yours